Hola, mucho gusto, mi nombre es Jacqueline, los invito a suscribirse al canal de Calentanito. ¡Por favor! ¡Ay no más! ¡Soy conmigo, ramegla! ¡Soy conmigo, ramegla! ¡Que conseguiste al calor! ¡Ya tengo tiempo con ella! ¡El motivo de tenerla fue la fe de la operación! ¡El día de la operación! ¡Llegó el medio alto sol! ¡Tenemos que no echarle el pelo! ¡De mi alivio el peluquero! ¡Dijo que iba a peluquearme hasta dejarme bien pelón! ¡Cuando él iba a peluquearme yo le dije, un momento! ¡Si me vas a peluquear! ¡Que sea puro arriba, puro arriba! ¡Abajo no, abajo no! ¡Arriba así! ¡Arriba así! ¡O se cumple nueve meses que me fui dentro de un zanjón! ¡O se cumple nueve meses que me fui dentro de un zanjón! ¡La muchacha me sacaba borracito por el ron! ¡Ay, loquita! ¡La hoquita se está cayendo! ¡Ay, loquita! ¡La hoquita se va cayendo! ¡Diego Se cumple nueve meses que me hicieron de un zanjón! ¡Lar día Fue muy peligroso y les quitaba a los puñiques Yo me siento muy feliz estando cerca de ti Si me desprecias a mi mejor deseo morir Yo me siento muy feliz estando cerca de ti Si me desprecias a mi mejor deseo morir Esa es la duda que tengo de tus rasitos morenos Como el cielo no te subas en la tierra nos veremos Como el cielo no te subas en la tierra nos veremos Y la que se diera Y la que se diera Ay que bonita mujer Eres dueña de mi amor Cuando te empecé a querer Te di todo el corazón Ay que bonita mujer Eres dueña de mi amor Cuando te empecé a querer Te di todo el corazón He venido solo a verte Porque bañan van las horas Solo que la más se que no me bañan en sus zonas Solo que la más se que no me bañan en sus zonas Y ahí le da un saludo a tu pueblo iluso La mera cuerda de la tierra caliente Y muy polla Chau Hola David Digital Hola Cristian Familia Peñalosa Familia Navarro Ahí está Salva a ti 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 Salva a ti